Saludos a todos y bienvenidos a Cultura del Misterio, tu programa cultural virtual. Mi nombre es Fernando Montano y aquí estoy con... El gran Ario, como le dicen los de la familia, por decirlo, porque yo también soy uno de ellos. Yo me considero ser un sobrino de Raúl, anyway. Y nada, nuestro programa hoy va a ser un programa como que en especial un programa, se puede decir que es simbólico, ya que como todos conocen, hay una gran tradición delante de la familia Ayala que celebran el Día Internacional de la Bomba, como antes se llamaba Fiesta en el Batey. Así que el programa de hoy va a ser como que... Vamos a hablar un poquito más de la historia de todo este concepto. Vamos a hablar un poquito de los Ayala y vamos a mezclarlo con unos videos que yo tengo, que he tomado aquí a través de los años de lo que es las fiestas en el Batey. Así que, simple y llanamente, ¡comenzamos! Seguimos aquí. Bueno, Ario, cuéntame un poquito de la historia del ballet. Cuéntame la historia de cómo se formó el grupo. Bueno, el grupo se formó, más o menos, para alrededor de 1959. Este... Básicamente fue a pedido de un productor de televisión que había en Canal 2 de Telemundo, donde tenía un programa en aquella época que se llamaba Showtime. Y él vino a donde mi papá, Castor Ayala, a pedirle... O sea, a ver si había un grupo, o si tenía un grupo, que tocara bomba para llevarlo al programa. Ok. Para esa época no había ningún grupo organizado en Loíza. Y entonces, pues papá le dijo que él iba a conseguir la gente para, como que él dice, hacerle una audición y él lo viera. Y si le gustaba, pues verga. Pues papá lo que hizo fue que citó a gente que él conocía del barrio, bailarines, tocadores, este... Cantantes... Y aquí en el Batey, él organizó el grupo. Él le dijo al señor que viniera un sábado. Y aquí se le hizo un baile de bomba. Ese día... Bueno, cabe decir que para la época que se hizo eso, la bomba en Loíza estaba como medio apagada. ¿Apagada? ¿En qué sentido apagada? Casi no se estaba tocando bomba. Ok. Y entonces, pues luego de eso, ese día aparecieron bailarines, tocadores, cantantes, de todo y demás. Porque la gente, al oír los tambores, enseguida oscundieron aquí. Ok. Y entonces papá hizo una selección y organizó ese primer grupo. En él estaba una señora que le decían, digna, que era bailarina, tremenda bailarina. Estaba Pedro Carrilla, estaba Cecilio Comeduro, Alberto Calcaño, y parte de la familia Celia, Raquel, Marco, yo. Y entonces, pues, ese grupo pequeño lo llevó a la televisión. Y, este, en ese programa, que también estábamos una Marti, cuando hacía un personaje de Mamá Yoyo, pues ahí hicimos ese baile y de ahí para abajo, lo de Mes Historia. De ahí, pues, se siguió, se siguió haciendo, la gente empezó a pedir al grupo. Nosotros, sin ninguna experiencia, entonces fue una vez, una actividad y ¡boom! Y, entonces, pues, de ahí empezaron la gente a pedir al grupo. Con el correo de los años, pues, fue cambiando a las personas originales que estaban los tocadores, pues fueron, este, algunos muriendo, otros se quitaban. Y, entonces, llegó el momento en que el grupo, básicamente, era, éramos la familia. Ese primer grupo se llegó a llamar Bomberos de Odisa, como cogimos a hacer. ¿Cómo? Férate, 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 ¿cómo fue? Que el primer grupo se llamaba, ¿cómo? El primer grupo se llamaba Bomberos de Odisa. O sea, que el primer grupo que fue la audición, que la audición para el programa de TeleMundo, se llamó Bomberos de Odisa. Bomberos de Odisa, pero eso no duró más de un año, año y medio, porque teníamos problemas de, cada vez que íbamos a los pueblos, la gente se confundía y creía que eran bomberos de apagar el fuego. Y lo que íbamos era realmente a prender el fuego. Entonces, la gente... ¿Cómo fue a prender el fuego? A prender el fuego, sí, porque, hasta darle golpe a los tambores, ¿qué pasa? Pues, entonces, papá decidió, con esa confusión, pues, ya prácticamente los que estaban en el grupo éramos los hermanos. Marco, Celia, Raquel, Freddy, y yo. Y entonces, pues, decidió cambiar el nombre a Ballet Folclórico. Primero, creo que era el grupo folclórico, hermano Mayala. ¿Grupo folclórico, hermano Mayala? Después se fue refinando más, y después fue Ballet Folclórico, hermano Mayala, que es el nombre que llevamos hasta hoy. Perfecto. Y entonces, pues, lo demás, pues, ha sido historia. Y ahí sigue, ya vamos por, más o menos, la tercera generación de la familia que ha estado participando en el grupo. Y la cuarta que viene, más o menos, por ahí, por ahí, ya, y también. Qué bien, excelente, excelente. Y, pero nada, seguimos con más. Disfrutar, esto es para ustedes. Ahora, el que no esté en esa onda, el que tenga un problema y lo quiera venir a arreglar aquí, mejor que se vaya a otro lado. El que tenga problema, miren, mejor no esté aquí, porque lo que queremos es disfrutar, que ustedes pase un día. El que quiera venir a chavar, se puede ir pel carajo. ¡Cono! 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 Como dicen por ahí, como dicen por ahí. ¿Para dónde es que se va a ir? ¡Para el carajo, monstruo! Bueno, a gozar todo el mundo, vamos. ¡Rompe el limpio! ¡Dale, vamos, porque no, pero que hay! ¡Vamos, porque no, pero que hay! ¡Vamos, porque no, pero que hay! Que la gamba linda, retira roja los paneros, porque no le hicieron los ruchitos a los barrilleros. Que la gamba linda, retira roja los paneros, porque no le hicieron los ruchitos a los barrilleros. Porque lo hicieron los rotitos a los barilleros. ¡Qué. 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 ¡Qué.! ¡Quieres que me linda retiraron a los paleros! Porque lo hicieron los rotitos a los barilleros. Porque lo hicieron los rotitos a los paleros. Panjero, 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 Música Marichero, marichero, con el alentero lo reciclo a los baricheros. ¿Cómo que no? Marichero, marichero, con el alentero lo reciclo a los baricheros. En la pantalla y se miran de los calles, yo vendo la bomba por la noche de madrugada. En la pantalla y se miran de los calles, yo vendo la bomba por la noche de madrugada. Marichero, marichero, con el alentero lo reciclo a los baricheros. Marichero, marichero, con el alentero lo reciclo a los baricheros. ¡No! Yo le dije a Tango, Tango no vengas ya, no me tome fotos, coño, que yo quiero cantar. ¡Oye, mira Tango, no me poste más, no me tome fotos que yo no quiero que cantar! Marichero, marichero, con el alentero lo reciclo a los baricheros. barilleros, barilleros, no nos quito a los barilleros. barilleros, barilleros, no nos quito a los barilleros. Marillero, marillero, porque no le hicieron lo rotito a los barilleros. ¡Ay! En las campanitas le tiraron a los paleros, ¿por qué no le hicieron los rotitos a los barrilleros? ¡Qué tengo al menos que se tiraron a los paleros, ¿por qué no le hicieron los rotitos a los barrilleros? ¡Ay, barrillero, ay, barrillero! ¿Por qué no le hicieron los rotitos a los barrilleros? ¡Ay, barrillero, ay, barrillero! ¿Por qué no le hicieron los rotitos a los barrilleros? Yo bailo las bombas, yo bailo en la madrugada, bailo, vamos por la mañana. Yo bailo las bombas, yo bailo en la madrugada, y la bailo, y la bailo en la madrugada. Ay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 en mediados finales de 60 ok pues ya nosotros como estábamos la mayoría y siempre teníamos nosotros formábamos un baile de bomba y para la época de la fiesta empezamos a hacer ese tipo de toques de bombas el recuerdo que un día que nosotros estábamos aquí apareció un señor muchacho de nueva york y entonces me dice que si me pregunta si podrían tocar aquí pero todavía no metíamos que está ni grupo ni nada éramos nosotros el 20 pero esa gente apareció por ese día me acuerdo a mí que me preguntó y entonces me dice que ellos eran lo que este escena de nueva york yo les está bien y ahí formamos el rumbón con ellos y también tocamos bomba y ellos tocaron salsa salsa y de ahí seguimos pero ya nosotros esa actividad la íbamos la habíamos empezado a hacer en los días de la fiesta dando un toque solamente con de nosotros de ahí siguió de uno los últimos quizás diez años por ellos empezamos a bueno en otras ocasiones donde también marco consiguió en otras agrupaciones por ejemplo emí­santiago de la fiesta de de la web ahorita les digo es uno que está bien bastante renombrado y ahí sí en los últimos años pues empezamos a añadir agrupaciones que a petición de las mismas agrupaciones las permitían agrupaciones de bomba yo hace no sé cuánto tiempo atrás de como 34 años yo hice un reportaje cuando yo colaboraba en el proyecto que yo había hablado con tu hija y entonces pues ella me dio una pequeña reseña de cómo funcionaba cómo era la fiesta en el bateo y yo voy a mencionar aquel entonces de que se hacía la fiesta era se hacía como que un 20 tú durante la fiesta y entonces en ese 20 tú pues conseguían porque está una un grupo o algo así como que para para agradecer para no sé o básicamente pero que esté luego más reciente de las agrupaciones de bomba emergente que están subiendo este ya otros que están establecidas pues han venido y ninguna de ellas ha cobrado siempre que vienes bien de gráfico este que toca esa aclaración porque y agradecerle a todos ellos que han venido y entonces de esa forma es que empezamos a llamarle yo empecé a llamarle a darle un nombre a la actividad que empezó a llamarse yo le empecé a llamar la fiesta en el bate y de hecho esa palabra bate y que es tan común en puerto rico y que éste una palabra que es bien nuestra no se usaba de que nosotros empezamos a llamar el bate y de los de los de los ayala o batalla de la familia ayala y ahora ellos hay varios bateyes pero que de ahí porque nosotros empezamos a llamarle en la fiesta del bate y entonces pues ahí empezó a añadirse y concorrer de dos o tres años adicionales un día a cambiar el nombre a la fiesta del bate como el día internacional de la bomba y entonces por qué tú dices que veniste las pavas por siendo especiales a un lío un lío porque organizar eso era más fácil dejarlo cofre estudiar un nombre pues ya tiene otra categoría ya tiene ya tiene más responsabilidad y entonces de ahí en adelante empezamos a dedicarle la actividad a dos a una o dos personas que han colaborado o más bien se han destacado y han este hecho han puesto la bomba la bomba en enero de la bomba a nivel internacional o local que le ha dado renombre a la bomba y entonces bien sean grupos o personas de esa manera pues empezamos a a homenajear a personas que de hecho en la primera persona que homenajeamos fue a modestar al doctor modesto se peda no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Están abriendo ya las actividades. Por lo tanto, hay muchas actividades las cuales no van a salir este programa. Así que les recomiendo a todos ustedes que me sigan en todas mis redes sociales. Gracias. En Facebook, el grupo, igual que el nombre del programa, Cultura de Miterruño. Además, FJM Foto, Cultura, Eventos Vigente. En Instagram, FJM Foto. Y en YouTube, el canal es FJM Foto, diagonal video. Recuerden que en Instagram, FJM Foto y en Facebook, en Cultura de Miterruño, podrán ver adelantos e información de los próximos programas. A alguien se le ocurrió hacer un bombazo improvisado o un bombazo relámpago y estamos aquí. Así que continuamos con el programa y que estamos aquí con uno de los famosos Vigiantes de Loíza. ¡Ahh! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ey, 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 ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No me queda gente sin recordarle que cultura de mis Terrenos es probably... ¡No, porque que no! ¡Espérate! ¡Ven, ven, ven! ¡Espera! 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 ¡Suave, suave! ¿Qué pasó aquí? Expliquenme... Es el programa del Maté de los Hermanos Ayala 20 a 21. ¿Pero por qué? Porque es así, gracias. Pero no, pero si ya hicieron el programa. ¡Noooo! Dale, dale, dale. ¿Pero ustedes quieren que haga un programa de 20 a 21 de los Hermanos Ayala? ¡Bien! ¡Bueno, pues definitivamente la semolá, la semolá! ¡La semana que viene! ¡Sal! Todos jóvenes ¡Pues la semana que viene, simple y sencillamente vamos a hacer un programa Que es culturalmente riba, culturalmente igual! exclusivamente el pastel de plámbago de los hermanos Ayala del 31 bueno, bueno así que, mira, mira, hasta con pava tengo, tengo poco, regalo y todo bueno, pues simplemente ya saben Cultura de Visterio, Cultura de Cultura de Vistual se transmite todos los miércoles a la noche en el primer periódico Loren, y a las 9 de la noche en mi canal de YouTube, el cual es FJL, con el video, recuerden apoyar siempre la cultura, con nuestras expresiones culturales, bendiciones buenas vibras y saguabona para todos y la semana que viene, pues seguimos aquí porque soy de otro, ¿verdad? ¡Ey! 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 ¡